Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos solo a dos capítulos de terminar la serie de Mateo y hoy hablaremos de un capítulo muy enriquecedor, el capítulo número 26. Iniciamos con Jesús siendo ungido por una mujer. Esta mujer, mientras Jesús estaba en casa de Simón el Elproso, entró con un vaso de alabastro, un perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Los discípulos se molestaron y comenzaron a decir, oye, pero ese perfume tan caro, mejor lo hubiésemos vendido y le hubiésemos dado a los pobres. Y Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ya había un complot, eso lo vemos en los primeros versículos de este capítulo, para prender a Jesús, para apresarlo, para matarlo. Y esta mujer hizo una buena obra, como dicen estos versículos. Jesús ungió a Jesús para las sepulturas. En muchas ocasiones nosotros vamos a hacer cosas guiadas por el Espíritu. Y muchas personas no lo van a entender, van a pensar, no, pero es un desperdicio, no es necesario, cuando realmente estamos haciendo una buena obra. Es necesario que todo lo que nosotros vayamos a hacer, estemos seguros de que sea el Señor el que nos está enviando. Y si es el Espíritu Santo que nos está guiando a hacer esa cosa, sea lo que sea, no importa lo que digan los demás, sigue adelante. Si es que realmente estás haciendo una buena obra. Algo de lo cual se habla mucho es sobre Judas. Y en lo que he estado escuchando, siempre son personas heridas, hablando desde sus heridas. Cuando dicen no, los Judas se ahorcan solos, que siempre hay un Judas, que siempre hay una traición. Sin embargo, aun cuando Judas entregó a Jesús solamente por 30 piezas de plata, y Jesús lo sabía, él dejó que Judas mojara el pan junto a él. En la institución de la última cena del Señor, Judas estaba presente. Jesús sabía que ya Judas lo había entregado. Pero aún así, él no trató a Judas mal. Él no dijo, no, a Judas no lo inviten. Llévense de mí, que Judas está medio rarito. No. Él invitó a Judas a la cena y dejó que Judas mojara el pan con él. Y sabemos que Jesús lo sabía, porque él mismo le dice, cuando Judas le pregunta, ¿soy yo? Jesús le dice, ¿tú lo has dicho? O sea, tú sabes que sí que eres tú, Judas, dime. Entonces, nosotros, como cristianos, antes de fomentar el odio, antes de fomentar eso de, como decimos en República Dominicana, de tirar puya, deberíamos implementar el alimentar a esas personas que sabemos que han traicionado nuestra confianza de una u otra forma. y por más traición que hayan hecho con nosotros, no ha sido tan grande como la que Judas hizo con Jesús. Vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a no predicar desde nuestras heridas, sino a predicar desde el amor que Jesús nos enseñó. Y en esa mesa no solamente estaba Judas quien iba a, quien ya había traicionado a Jesús, sino que también estaba Pedro aquel que lo iba a negar. Y Jesús dice que Él anuncia, bueno, Pedro me va a negar y Pedro dice, yo no, nunca, aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero más adelante en ese capítulo veremos lo que realmente pasó. Jesús fue a orar en Gesemaní y dijo a sus discípulos, sentarse aquí, entre tanto que voy allí. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, lo iba a negar, mejor dicho. y aún así, cuando Jesús fue a orar a Gesemaní, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse en gran manera. Y Jesús se lo dijo, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y fue más adelante y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un ejemplo de amor por la voluntad del Señor. Él dice, yo no quiero hacerlo, humanamente, no quiero hacerlo, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y eso es una palabra que es fuerte, muy fuerte, y que si realmente no estamos comprometidos con esto, es mejor que ni lo digamos, porque va a ser muy duro en ocasiones cuando nosotros queremos hacer algo, pero Jesús quiere que nosotros hagamos otra cosa. Y por esa palabra que hemos dicho, ese compromiso que hemos hecho, tendremos que hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Y muchas veces va a ser duro como le tocó a Jesús. Cuando Jesús volvió a sus discípulos, Él los encontró durmiendo y le dijo, así que no podéis velar conmigo una hora. Y ahí le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos dejó aquí una gran herramienta. Él nos dice, miren, oren, velen para que no entren en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne, miren, la carne no es un maíz. La carne es fuerte. Y Jesús volvió otra vez a orar y cuando vino otra vez estaban durmiendo. Y entonces Jesús le dijo, está bien, ya duérmen, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Jesús todavía estaba hablando y vino Judas con mucha gente, con espadas y palos y él les había dicho que al que él besara, ese era el que tenían que prenderle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro y le besó. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía a qué Judas venía. Aún así le llamó amigo. Qué duro, qué duro. Pero es una gran lección que nos da nuestro maestro de un amor puro y sincero que aunque los demás hagan las cosas de manera diferente, nosotros como hijos de Dios debemos siempre mantener nuestra postura de amor, nuestra postura de un corazón perdonador. Cuando ellos vieron esto, unos de sus discípulos Pedro sacó la mano, sacó su espada y hiriendo a un sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándole en el templo y no me reprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos todos dejándole huyeron todos hay momentos que vas a quedar solo solo humanamente hablando pero Dios nunca nunca te abandona y recuerda que aunque los demás te abandonen se vayan no deje que tu corazón se dañe no te llenes de rencor no digas ay no que la gente son traicioneras todo tiene su momento y todo tiene un propósito de Dios aunque nosotros no lo entendamos luego Jesús estuvo ante el concilio y eso es algo que quiero que estudies bien ni siquiera te voy a hablar de esto para que puedas estudiarlo y sacar tus propias enseñanzas como ya hemos ido aprendiendo en estos 26 días que tenemos estudiando el libro de Mateo tal como Jesús lo había dicho Pedro lo negó Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo más él negó le antes de todos diciendo no sé lo que dices saliendo él a la puerta la vio otro y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco este hombre un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre es mi manera de vestir mi manera de hablar digna de decir que soy hija de dios y no se trata de un tema de religiosidad pero también a veces nos pasamos diría yo en nuestra forma de hablar en nuestra forma de vestir que no parecemos ni siquiera una persona decente ni siquiera eso parecemos mucho menos cristianos es necesario que aún nuestro aspecto diga que somos hijos de dios pedro en ese momento no agradeció el parecerse a jesús parecerse aquellos que andaban con jesús pero nosotros hoy deberíamos sentirnos honrados cuando alguien diga tú eres cristiano tú eres hijo de dios simplemente con ver nuestro aspecto vamos a trabajar en en ser más como jesús tanto que aún por fuera se note recuerda que dijimos que no es que yo cambie por fuera sino que lo que dios hace desde adentro se refleja afuera mañana entonces estudiaremos el capítulo número veintisiete te te Gracias.